Hola y bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Londres. Estamos felices de que puedas estar aquí con nosotros y recuerda que no solo somos una iglesia, sino un hogar para todos. Estos son los anuncios de esta semana. No te olvides de unirte a nuestra campaña de oración Levántate Guerrero, todos los días a las 8 p.m. en tu casa. Y si tienes alguna petición de oración, mándanos un mensaje al siguiente número de teléfono. Es muy importante que te mantengas en comunicación con nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales y grupos de hogar. Si estás conectado con nosotros en este momento, comparte tu experiencia en tus redes sociales con el hashtag CCLOnline y at CCLNiUMA. Para dar tus diezmos y ofrendas, lo puedes realizar de la siguiente manera. Online visitando nuestro website y presionando el botón que dice Donate, por teléfono llamando al número que ves en pantalla y también por transferencia bancaria. Agradecemos a cada uno de ustedes por sus donaciones en este tiempo. Para nosotros es un gusto tenerte conectado aquí. Esperamos que disfrutes del servicio. ¡Gracias!